Buenos días, Contralor. Una pregunta, dos preguntas. La primera tiene que ver con que sectores de oposición, específicamente el día de ayer, señalaban que la Contraloría y su persona no están facultados para realizar las inhabilitaciones administrativas que vienen entrando la Contraloría General de la República. Primero eso, quisiera que presiste en relación a una respuesta a los sectores de oposición que continúan atacando y en este caso señalando que no está facultado para estas inhabilitaciones. En el segundo, así como el Consejo Nacional Electoral exhortó al TSJ para que se pronuncie sobre los casos de estas personas que se encuentran inhabilitadas administrativamente, no sé si la Contraloría puede hacer algún llamado al TSJ igualmente para que pueda pronunciarse lo más breve posible acerca de estos casos de recursos que ya reforzan al TSJ. Gracias. Bueno, yo entiendo perfectamente que las personas que han sido inhabilitadas, dentro de la argumentación a la cual tienen perfecto derecho, expresen o señalen que la Contraloría no tiene facultad para inhabilitar a ninguna persona. Pero en la Contraloría, obvio, tenemos un criterio distinto. Para nosotros, el artículo 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esa Constitución que se aprobó mediante referendo, en el año 1999, establece el artículo 25, que se puede en Venezuela, en Venezuela, no sé en otro país, pero en Venezuela, imponer sanciones penales, civiles y administrativas. Gracias.